El deportivo Zapri se renovó ayer a un hombre que Justin Campos le está dando, como se dice popularmente, mucha pelota. Álvaro Zamora firmó su contrato en un tiempo pareciera que hasta récord. Justin Campos ha hablado hace algunos días maravillas de Álvaro Zamora y hasta deseaba que el joven fuese más trending topic a nivel nacional. Aparte de los minutos, Zamora ha estado jugando bastante bien, ¿verdad? Zamora es un tipo que le da una frescura al juego, que nos da muchas alternativas también. Me gustaría tal vez que se conversara más de Zamora, que para mí ha sido una de las sorpresas bonitas que ha tenido. Yo hace dos meses no lo conocía. En este parte, Zapri anunció que Zamora se ligaba a la institución zapricista hasta el 2026, en uno de los contratos más extensos que se tiene en el cuadro morado. Sin embargo, la renovación de Zamora parece ser más un tema de proyección a futuro y asegurar que se quede con los morados. Los números de Zamora desde que apareció en el fútbol nacional aún no son sobresalientes con el Zapriza. Zamora le bastaron 436 minutos en cancha, seis juegos de titular, una asistencia, 13 remates, siete de ellos a portería y 12 faltas recibidas para ganarse la renovación. Y así que el Zapriza pueda seguir puliendo a una de sus joyas. Ustedes lo han visto, yo no tengo que decir, es un gran jugador, técnico, izquierda-derecha, rápido, inteligente. Y bueno, es el jugador que nos hace minutos, ¿ok? Es el más joven. Entonces, por supuesto que tiene muchísimas cosas que mejorar. Hemos estado trabajando con él, Hugo, Randal y este servidor. Hemos estado trabajando en situaciones con él y con todos, ¿no? De específico, sobre todo cuando hay semanas largas. Pero esta no es la primera renovación para el Venenita. En octubre del 2021, Zapriza ya le había dado una extensión de contrato con apenas 19 años. Zamora es uno de los jóvenes con más minutos en el campeonato nacional que cumple con la regla sub-20. Para los morados es el de más, con 436 minutos. Hace un mes y medio ni lo conocía, no sabía ni quién era, me habían comentado de él. ¿Usted se imaginaba jugar en los primeros tres partidos? Me decía, no, profe, nunca. Al hijo, ok, todo puede pasar.